y lo recuerdo muy bien, pues asistí en calidad de canciller acompañando a nuestro eterno líder Hugo Chávez quien junto a otros líderes del continente, entre ellos el presidente Evo Morales fijaron posiciones claras y contundentes llevando la voz de nuestros pueblos hoy, el cambio climático sigue existiendo con consecuencias cada vez más devastadoras amenazando con la destrucción global de la vida en el planeta y lamentablemente aún no vemos la luz al final del túnel la crisis ambiental que hoy padecemos está definida por una realidad alarmante mientras tanto, todos los factores que inciden en la destrucción del planeta avanzan aceleradamente y siguen sin tomarse las medidas impostergables innecesarias de control ambiental la naturaleza nos viene dando signos claros del estado de gravedad pero los poderosos del mundo no hacen otra cosa que agredirla sistemáticamente esta crisis ambiental resultado de las acciones del ser humano es parte sobre todo de la crisis de un modelo civilizatorio capitalista basado en patrones de producción y consumo insostenible que generan inerquidad, injusticia, pobreza y destrucción del planeta el capitalismo ha ignorado por décadas la capacidad de carga y reposición de la naturaleza las leyes de la termodinámica y la entropía en la lógica capitalista el crecimiento económico es incompatible con la supervivencia del planeta la lógica de explotación del capital es simplemente insostenible hoy en día el 20% de los países más ricos del capitalismo consumen el 84% de la energía del mundo contaminando el planeta y destruyendo su equilibrio son estas potencias contaminadoras que en dos siglos han afectado la vida en el planeta son estas potencias las que ahora quieren alzar las banderas del ambientalismo para ganar dinero con la contaminación y poner precio a las emisiones y canjear como se conoce en términos financieros el derecho a contaminar este mundo vemos con estupor como los principales responsables del cambio climático y de sus terribles consecuencias carecen de la más mínima voluntad política para detener y revertir un mal de dimensiones planetarias generado por las grandes corporaciones económicas y financieras globalizadas necesario es que hagamos memoria hace ya 22 años George Bush padre en el ápice de la prepotencia imperial del mundo unipolar en Río de Janeiro nos dijo comillas nuestro estilo de vida no es negociable y lo decía en respuesta a quienes reclamaban acciones concretas contra el cambio climático ya para ese año 1992 pero también hace 22 años exactamente un 12 de junio de 1992 desde Río de Janeiro el comandante cubano y latinoamericano Fidel Castro nos indicaba comillas una importante especie biológica en tal riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida el hombre ahora debemos tomar conciencia de que este problema 22 años después se ha ido agravando si ayer era tarde pronto será demasiado tarde aunque algunos moleste que se les recuerde lo que dicen los más conservadores diagnósticos científicos es necesario decirlo aquí con todas sus letras no podemos seguir bajo el amparo de un modelo de desarrollo que vulnera drásticamente las condiciones de vida humana y pone en peligro la existencia de las futuras generaciones David Orr profesor de la universidad Orbeling College y asesor del presidente Barat Obama declaró a principios de este año lo siguiente comillas mucho antes de que la crisis climática fuera el mayor fracaso de mercado que se haya visto el mundo fue un enorme fracaso político y gubernamental refiriéndose a las lógicas que se impusieron a partir de los años 80 del pasado siglo según las cuales deberíamos reducir hasta la nada las responsabilidades de los estados y ensanchar hasta el infinito el curso de los capitales y los mercados frente a este sombrío escenario en el que se mezclan la apatía y la impotencia la preocupación y la indolencia resulta más oportuno que nunca recordar lo que nos señala la sabiduría indoamericana de nuestra Sudamérica comillas solo cuando el último árbol esté muerto el último río envenenado y el último pez atrapado te darás cuenta que no puedes comer dinero es en ese contexto desde la óptica del llamado mundo industrializado que se nos propone ahora que los países del sur transitemos lo que se ha dado por llamar la economía verde los países industrializados con estas propuestas no solamente atentan el derecho al desarrollo de nuestros países sino que quieren disfrazar las mismas fórmulas capitalistas tomando las banderas de los movimientos ecologistas y ambientalistas la república bolivariana de venezuela ratifica su compromiso para avanzar en una planificación integral que considere los tres pilares pilares fundamentales del desarrollo ecológico sostenible con una concepción de economía social ecologista venezuela hoy por hoy sostiene el 70% de su demanda de energía con la hidroelectricidad y posee el 60% de su territorio bajo alguna figura administrativa de protección más de 222 áreas protegidas preservando 58 millones de hectáreas de bosques incluyendo parques nacionales reservas de biósfera y reservas de fauna la conservación de los bosques venezolanos se traduce en un ahorro de emisiones de 12.221 millones de toneladas de CO2 logrando disminuir la pérdida de la cobertura de bosques hoy por hoy en más del 50 dí政 la pérdida la pérdida